Una edición Una edición extraordinaria del Boletín de la Ciudad recoge hoy el listado provisional de beneficiarios del Plan de Empleo. A partir de mañana jueves se abre un periodo de alegaciones de cinco días naturales. Las listas puedes consultarse también en las oficinas del SEPE. Desde el Ejecutivo Ceutí se ha destacado la apuesta por la formación. Los programas de este año hacen mucho hincapié, tienen una gran incidencia sobre todo en la formación, en los talleres, en la alfabetización, independientemente de los habituales de toda la vida, que son tareas medioambientales y demás, obras que el Ayuntamiento tiene que acometer. Pero sobre todo se ha tenido especial cuidado en tener unos programas que sirvan posteriormente para que los que accedan al Plan de Empleo puedan tener ciertas más posibilidades de poder acceder al mercado laboral. Muy buenas noches. Y la publicación provisional de las listas de los planes de empleo ha llevado hoy a que hayan sido muchos los Ceutíes que se han acercado a comprobar si estaban incluidos o no en dicha lista. Algunos han mostrado su descontento a la televisión pública. Se pueden realizar alegaciones hasta el próximo lunes 21. Porque yo llevo cinco años, con este año son seis años en trabajo. Y no tengo, de momento no tengo ningún tipo de ayuda. Me han quitado toda la ayuda que tenía. Y tengo cargos familiares, tengo cinco niños. Y una vez finalizada la fase de salida de operación Paso del Estrecho, con un 3% menos de pasajeros que el pasado año, el propio coordinador de la OPE en Ceuta, Fernando Blasco, recuerda a los que quieran salir este fin de semana que pueden encontrarse un gran volumen de pasajeros en dirección a Algeciras. A partir de ahora empieza la parte más fuerte de la fase de retorno de la operación Paso del Estrecho. Eso quiere decir que los próximos fines de semana, de aquí hasta final de mes, contando desde el jueves tarde-noche hasta el domingo por la mañana, el tráfico en sentido, es decir, excepto Algeciras, va a ser bastante intenso. Aunque la reapertura del Tarajal 2 estaba prevista para mañana jueves, tal y como comunicó la delegación del gobierno hace unos días, finalmente hoy miércoles se ha reabierto el paso fronterizo al tráfico de porteadores, en una decisión consensuada entre las autoridades españolas y marroquíes. Las colas han vuelto, por tanto, un día más a ser la seña de identidad de la Nacional 352. Pues empezamos ya esta segunda edición de las noticias aquí, en la Televisión Pública. Arrancamos. Una edición extraordinaria del Boletín de la Ciudad recoge hoy el listado provisional de beneficiarios del plan de empleo. A partir de mañana jueves se abre un periodo de alegaciones de cinco días naturales. Las listas pueden consultarse también en las oficinas del SEPE y hasta allí han acudido muchos desempleados para protestar por no estar incluidos en ninguno de los programas de trabajo. El Servicio Público de Empleo Estatal ha hecho público el listado provisional de beneficiarios del plan de empleo. En total, 1.155 solicitantes distribuidos en un total de 10 programas que cuentan con un presupuesto de más de 11 millones de euros. La lista, además de poder consultarse a través de Internet en una edición extraordinaria del BOCE, también está disponible en las oficinas del SEPE. Son muchos los demandantes de empleo que harán uso del periodo de alegaciones al no figurar entre los seleccionados. Me tienen que llamar de así a así, porque yo llevo cinco años, con este año son seis años en trabajo. Y no tengo, de momento no tengo ningún tipo de ayuda. Me han quitado toda la ayuda que tenía. Y tengo cargos familiares, tengo cinco niños. No lo entiendo cómo llaman la gente, que de verdad que no lo entiendo. Y es que aseguran llevar ya varios años sin trabajo y sin una solución a la vista. Pero que vamos, que vamos, que tenga una oportunidad, uno menos. Que me largo de aquí y no pienso más. Ya viví a otro sitio. Y como esto siga, esto se va a quedar más solo que la una. A ver cómo piensa el gobierno. Otros lamentan la falta de oportunidades, a pesar de situaciones familiares complicadas. Cursos que me han llamado, cursos que he venido a hacerlo. Y ahora para el plan de empleo no nos llaman. Cargos familiares, te digo que somos en casa, ocho bocas. Ocho bocas. Y encima ni mi marido ni yo no tenemos ningún, y no tenemos ningún tipo de ayuda, ninguna. Tenemos cero euros. Una vez cerrado el periodo de alegaciones, el próximo lunes, a partir del 23 se dará a conocer el listado definitivo de beneficiarios. Ya que el inicio de los programas está previsto entre septiembre y octubre. Y precisamente sobre los planes de empleo ha hablado hoy el portavoz del gobierno local, Jacob Achuel. Ha destacado que en esta edición se ha hecho especial hincapié en preparar los participantes para su incorporación al mercado laboral. Desde el gobierno local se ha destacado que los programas del plan de empleo van a estar destinados especialmente a la formación, con vistas a que muchas de las personas que accedan al mismo puedan prepararse de forma óptima para incorporarse posteriormente al mercado laboral. Los programas de este año hacen mucho hincapié, tienen una gran incidencia, sobre todo en la formación, en los talleres, en la alfabetización, independientemente de los habituales de toda la vida, que son tareas medioambientales y demás, y obras que el ayuntamiento tiene que acometer y demás, pero sobre todo se ha tenido especial cuidado en tener unos programas que sirvan posteriormente para que los que accedan al plan de empleo puedan tener ciertas más posibilidades de poder acceder al mercado laboral. El portavoz del Ejecutivo ha comentado que las listas provisionales publicadas este miércoles se han demorado debido a los trabajos de comprobación en el padrón de la ciudad. Han sido muy pocos los que estaban empadronados pero no tenían derecho a ello, y por tanto se les ha dado de baja de oficio y se les ha eliminado del listado. Mientras, el Gobierno en la ciudad trabaja ya en la elaboración de los presupuestos del 2018. La idea que maneja la Consejería de Economía es que sea posible llevar al Pleno en octubre un documento inicial de las cuentas municipales. El pasado 31 de julio concluyó el plazo del que disponían las áreas de la ciudad para presentar los diferentes proyectos de cara a la elaboración de los presupuestos del próximo año. Tras las vacaciones, llegará el turno de las reuniones con las consejerías, tal y como ha destacado la responsable de Economía y Hacienda. A partir del día 20 empezaremos a tener reuniones con los diferentes consejeros para saber y determinar cuáles van a ser los presupuestos de cada consejería y cuáles van a ser los programas, proyectos y memorias que se incorporen al presupuesto del año 18. Todo con el objetivo de que el próximo mes de octubre pueda debatirse en sesión plenaria un documento inicial de las cuentas del próximo ejercicio. Unas cuentas que posteriormente pasarán por distintos trámites como la exposición pública. Pero por el momento se están estudiando las diferentes partidas presupuestarias de 2017, tanto en el capítulo de ingresos como en el de gastos, para comprobar cuáles se han incrementado o a la inversa. En base a eso se hará un estudio de cuáles van a ser los ingresos y cuáles van a ser las disponibilidades que va a tener la ciudad. Desde que gobierna el Partido Popular en eso sí que ha querido ser bastante riguroso y es que los ingresos tienen que ser siempre iguales que los gastos y que el presupuesto se presente de manera equilibrada. Y el año 18 no va a ser diferente en eso. El gobierno local ha aprobado una partida de 450.000, 51.000 euros para ayudas a estudiantes universitarios, así como una segunda partida de becas para aquellos que cursen estudios musicales o idiomas. Las becas están dirigidas a familias desfavorecidas y las ayudas oscilan entre los 2.000 euros de quienes cursen la carrera en Ceuta hasta los 9.000 para aquellos estudios que no existen en nuestra ciudad. El Ejecutivo Ceutí tiene claros cuál es en estos momentos el principal problema con el que se enfrenta nuestra ciudad, la frontera, pero no sólo por los continuos asaltos a la valla, sino por el resto de problemas que ocasionan en otros ámbitos. El gobierno local considera a la frontera como el principal problema al que debe enfrentarse Ceuta en estos momentos, no sólo por la presión migratoria, sino por todo lo que conlleva. Es el entorno de la frontera, se ha convertido en un problema principal por todo lo que conlleva. Bajamos el turismo que nos interesa y de hecho sube cuando la frontera está ágil y permeable como tiene que estar. La cantidad de suciedad que genera esa frontera en sus alrededores es importantísima. Los medios humanos que requiere esa frontera, y al hablar de frontera, repito que hablo en toda su extensión, son importantísimos y ya no quiero hablar de los recursos económicos que eso conlleva. Durante estos últimos días en los que los intentos de asalto a la valla han sido continuos, el Ejecutivo Ceutí ha estado en permanente contacto con la delegación del gobierno. Es más, se recuerda que los agentes de la policía local están para ayudar en lo que se requiera por parte de la Administración General del Estado. Nosotros estamos para ayudarles, lo saben perfectamente, es más, cada vez que ha habido una incidencia, yo mismo he llamado sin necesidad de hacerlo, porque él ya lo sabe, pero en cualquier caso sí quería insistir en que yo mismo he llamado al delegado del gobierno y he dicho, delegado, si necesitas algo, estamos a tu disposición. Y aunque la reapertura del Tarajal 2 estaba prevista para mañana jueves, tal y como comunicó la delegación del gobierno hace unos días, finalmente hoy miércoles se ha reabierto el paso fronterizo al tráfico de porteadores en una decisión consensuada entre las autoridades españolas y marroquíes. La frontera del Tarajal ha retomado su actividad habitual un día antes de lo previsto. Y es que la delegación del gobierno anunció la pasada semana que la presión migratoria obligaba a la suspensión del tráfico de mercancías, una medida que inicialmente iba a prolongarse hasta este miércoles inclusive y que se justificó ante la necesidad de priorizar los esfuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad para frenar los continuos intentos de entrada irregular a territorio español. Una reapertura que ha tomado por sorpresa hasta el propio portavoz del gobierno, que hacía referencia a que la reanudación de la actividad sería este jueves. En cualquier caso, si quería insistir en que yo mismo he llamado al delegado del gobierno y he dicho, delegado, si necesitas algo, estamos a tu disposición, lo cual agradecido y como así hemos estado en alguna ocasión, pero hasta que mañana no se vuelva a abrir el porteo, no sabremos a qué situación nos enfrentamos desde la ciudad. Las fuerzas de seguridad, incluyendo a la policía local, han retomado así sus habituales funciones en el Tarajal. De acuerdo al turno establecido, en esta primera jornada de porteo han sido las mujeres, en concreto 1.135, según los datos facilitados desde la delegación del gobierno, las que han hecho uso del paso. La reapertura ha venido acompañada de los habituales atascos que han llevado al caos circulatorio en los alrededores de la frontera. El Cuerpo Nacional de Policía ha interceptado una embarcación con inmigrantes que pretendían cruzar el estrecho hasta llegar a la península desde la playa de Calamocarro. En la operación han sido detenidos los tres cabecillas. Y por otra parte, la Policía Nacional ha desarticulado una red que se dedicaba a pasar inmigrantes a la península en motos de agua. Por el momento, hay cinco pilotos detenidos. Y hoy, a las cinco de la tarde, nuevamente se ha acercado una moto acuática a la playa del Tarajal con dos inmigrantes, indocumentados y de Argelia, que han sido arrojados a unos 20 metros. Rápidamente, dos socorristas de Marseille han saltado al agua. Nos confirman que pasados cuatro minutos, el Grupo de Reserva y Seguridad y Guardia Civil han acudido al lugar de los hechos a inspeccionar a las víctimas. Finalmente, pasadas las cinco y media de la tarde, las víctimas han sido trasladadas por la Guardia Civil. Y la Guardia Civil ha arrestado en Jimena de la Frontera a cuatro individuos, encautado 2.000 kilos de hachís y varias armas. La operación comenzó en nuestra ciudad y continúa abierta en estos momentos. Según el Informe Nacional de Ahogamientos de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, más de 300 personas han fallecido en nuestro país, ahogadas en lo que va de año. Según han dicho este informe, tres de estos casos han ocurrido aquí, en Ceuta. Y este miércoles ha comenzado el curso de preparación de los ocho funcionarios en prácticas de la Policía Local. Tendrá una duración de tres meses hasta jurar el cargo como funcionarios de carrera de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El portavoz del Ejecutivo ha recordado el esfuerzo que su gobierno está realizando en materia de limpieza. En ese sentido, ha hecho hincapié en que deben ser los ceutíes los que respeten las normas de limpieza y no contribuyan a ensuciar la ciudad en la que vivimos todos nosotros. El gobierno local continúa defendiendo el estado de la limpieza en la ciudad, pese a las críticas en sentido contrario desde varios ámbitos. Sí que tengo que decir que los que vienen de fuera dicen encontrarse con una ciudad muy limpia. No limpia, sino muy limpia. Y eso lo ven ustedes incluso en las entrevistas que les hacen por la calle, a los que vienen de fuera. Pero ciñámonos al ceutí. El ceutí sí que encuentra que de vez en cuando la ciudad está más limpia y de vez en cuando está la ciudad menos limpia. Es más, el Ejecutivo pone de relieve el esfuerzo que se está haciendo en esta materia en los últimos tiempos. Hemos ampliado el presupuesto. Se ha hecho contrato con Traxa para zonas que no estaban contempladas en el contrato anterior. Es decir, el esfuerzo de la Administración es responder y con la mayor celeridad a esa demanda ciudadana. Y por último, el portavoz hace un llamamiento a la población para que cumplan las normas en materia de limpieza y no se comporten de forma incívica. Hay un porcentaje, probablemente pequeño de la población, que son unos guarros. Pero repercute en la inmensa mayoría de la población. En sus vacaciones se recomienda que en la medida de lo posible, emprendan su viaje días entre semana con motivo de la operación Paso del Estrecho. Por otra parte, el carril para residentes sigue habilitado hasta el día 3 de septiembre. No se prevén, de todas formas, largas colas. Para aquellos que tengan pensado salir de vacaciones y con motivo de la operación Paso del Estrecho, se recomienda cambiar la fecha de salida y que no coincida con fin de semana, ya que casi todos deciden hacerlo los mismos días, viernes, sábado y domingo por la mañana. A partir de ahora empieza la parte más fuerte de la fase de retorno de la operación Paso del Estrecho. Eso quiere decir que los próximos fines de semana, de aquí hasta final de mes, contando desde el jueves tarde-noche hasta el domingo por la mañana, el tráfico en sentido, es decir, es el talgecida, va a ser bastante intenso. Por otra parte, sigue habilitado el carril para residentes que se inauguró el día 7 de agosto y que permanecerá abierto hasta el día 3 de septiembre. Es una herramienta que siempre ponemos a disposición de los residentes en Ceuta, que se abre sobre todo cuando se calcula que más tráfico va a haber. En estos momentos, una vez finalizada la operación salida en la línea Algecira-Ceuta, se ha registrado un 3% menos de pasajeros que el año pasado. En lo que respecta a vehículos, las cifras que se registran son prácticamente iguales. La fase de retorno, que es la que más directamente nos atañe, pues en estos momentos llevamos unos índices inferiores a los del año pasado. Concretamente, en el caso de pasajeros, es un 9% menos que el año pasado. No obstante, nos comentan que hace tiempo que no se producen largas colas y este verano se prevé que sea igual. Este miércoles ha comenzado el curso de preparación de los ocho funcionarios en prácticas de la Policía Local. Tendrá una duración de tres meses hasta jugar el cargo como funcionarios de carrera de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Los ocho alumnos de la Policía Local han comenzado esta mañana la parte teórica práctica para optar como funcionarios de carrera de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Tras la bienvenida del superintendente Sebastián Vega y el tutor de los alumnos, el inspector José Antonio Sorroche, los ocho aspirantes comenzaban el curso de 500 horas lectivas. El curso consiste en una formación básica de 500 horas. Dentro de esa formación básica tenemos una parte teórico práctica y luego unas prácticas en los puestos de trabajo. Es decir, que los policías van a estar trabajando en vía pública, en determinadas secciones, en determinadas unidades, para ir evaluando la capacidad y el rendimiento de los alumnos. Una formación en armamento y tiro, que es básica, la formación también tienen en defensa personal para su autoprotección y sin eso no van a salir a la vía pública. Es decir, que le vamos a dar esa formación inicial y luego ya se irán introduciendo poco a poco en esas prácticas que normalmente van a ser cada última semana de cada mes. La última semana de cada mes ya entran en unidades con policías en la calle a trabajar. Las unidades donde desarrollarán las prácticas serán tráfico, unidad de proximidad y atención ciudadana y la unidad del 092. Una fase que, de no ser superada, quedarían eliminados del proceso selectivo. Ocupan una plaza de policía local, del cuerpo de la policía local de Ceuta, pero que no es suya, la tienen que ganar. Es exigente, se exige ahora un nivel de formación mayor porque se ha subido el nivel del grupo policial y entonces se han incrementado el número de temas, las pruebas físicas son muy exigentes y yo creo que saldrán policías con una formación excelente. Eso vamos a procurar. En el mes de noviembre se prevé una nueva convocatoria de 15 plazas, lo que hará un total de 23 nuevos puestos de trabajo. El Grupo Parlamentario Socialista ha hecho balance sobre el segundo año de esta legislatura. El PSOE afirma estar satisfecho de la labor desarrollada por su grupo en la Asamblea. El Grupo Parlamentario Socialista ha hecho balance sobre el segundo año de esta legislatura en el que los socialistas afirman haber llevado a cabo una importante labor de oposición en la Asamblea. Recuerdan que han presentado un gran número de propuestas encaminadas a generar políticas de empleo, dinamizar la economía, cubrir las necesidades básicas de los colectivos más vulnerables, fomentar la construcción de viviendas de protección oficial o revitalizar zonas urbanas de los barrios periféricos. Sin embargo, y a pesar de que muchas de ellas han sido aprobadas en el Pleno, el PSOE afirma que el gobierno del PP las guarda en un cajón y no las pone en marcha. Para los socialistas, la a su juicio pasividad del Ejecutivo, unida a la situación actual de Ceuta, requiere una actuación decidida por parte de los agentes sociales, empresarios, sindicatos y administraciones públicas. En este sentido, el PSOE asevera que está trabajando para que el gobierno adquiera una actitud proactiva en defensa del régimen económico y fiscal en todos los foros necesarios, así como para que se inicien las cuestiones oportunas a fin de mejorarlo. La ciudad entregará el 16º Premio Convivencia el próximo día 7 de septiembre. El presidente de la ciudad hará entrega del garardón a los franciscanos en el Teatro del Rebellín, un premio bianual dotado con 30.000 euros y una estatuilla de la escultora ceutí Elena Laverón. A su término, en la plaza Nelson Mandela, se desarrollará la segunda muestra gastronómica intercultural, llamada Nuestros Sabores. La Fundación Premio Convivencia, adscrita a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, prepara la entrega del 16º Premio Convivencia, con el que la ciudad reconoce la labor social y en favor de la paz de los franciscanos de Tierra Santa, para el 7 de septiembre en el Teatro Auditorio del Rebellín. El presidente de la ciudad hará entrega del galardón a los franciscanos. Por parte de los franciscanos de Tierra Santa, recogerá el premio Fray Francesco Patón. Verán reconocida por Ceuta su labor social a favor de la paz y la concordia. La entrada al acto será por la tarde y gratuita hasta completar aforo. Acto seguido empezará la segunda edición de la muestra gastronómica intercultural Nuestros Sabores, en colaboración con las comunidades cristiana, musulmana, hindú y hebrea, donde se podrán degustar dos tapas por un euro. La Asociación Banco de Alimentos de Ceuta será la entidad beneficiaria de todo lo que se recaude. La Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad informa de que ya funciona el ascensor de la playa de La Ribera. La avería que lo ha mantenido fuera de servicio en los últimos días ha terminado de ser reparado a primera hora de esta tarde. Todo ha vuelto, por lo tanto, a la normalidad. Y la Casa de la Juventud ha dado la bienvenida a los participantes del segundo campo de trabajo Conoce Ceuta. 25 jóvenes provenientes de diferentes puntos del país forman parte de esta segunda edición, que se desarrollará hasta el próximo día 26 de agosto. El objetivo es difundir una imagen real de la ciudad, tal y como ha destacado la consejera Kisis Chandiramani. Casi todas las comunidades autónomas estarán representadas en este segundo campo de trabajo Conoce Ceuta. Una oportunidad ideal para, precisamente, tratar de difundir los atractivos de la ciudad autónoma a través de un sinfín de actividades que se realizarán en los próximos días. La consejera Kisis Chandiramani ha valorado la importancia de este tipo de iniciativas para mostrar los atractivos de Ceuta. Nuestra convivencia, nuestra multiculturalidad, cuáles son nuestros atractivos deportivos y turísticos, es como el mar, que además se está potenciando desde el área de turismo. Bueno, todo lo bueno que tiene nuestra ciudad, que es mucho, yo creo que en dos semanas nos va a dar tiempo a conocerlo todo, pero sí lo más importante y lo más fundamental. En el campo de trabajo participan también jóvenes ceutíes, que durante unos días tienen la oportunidad de convivir con otros compañeros y de ejercer como perfectos embajadores para dejar de lado los habituales clichés. Hemos estado preguntando y todo el mundo, la imagen que tiene es valla, droga, el príncipe, y esa es la imagen que tiene, y ahora que han llegado aquí pues tienen otra imagen, las ciudades en sí les gustan, y eso estamos aquí para presentarles y enseñarles lo que es realmente Ceuta. Y aunque queda mucho campo de trabajo por delante, los participantes por el momento ya valoran la buena acogida y las visitas y actividades desarrolladas. Y la verdad que me ha sorprendido que hay bastante monumentos, la playa está muy bien, no sabía que tenía ahí las dos playas, tanto del Atlántico como del Mediterráneo, y bueno, pues por ahora hemos visto poquito, hemos hecho una gincana por la ciudad, y muy bien todo por ahora. A ver, yo tengo una amiga que es de Lleida, pero está viviendo aquí ahora, y un poquito pues ya sabía un poco cómo era y esto, pero tampoco no me lo imaginaba así, tengo que decir, verdad, me lo imaginaba más pequeño. La idea es que ellos recojan el testigo de otros participantes y difundan con posterioridad la realidad social, natural y cultural de Ceuta ya en sus lugares de procedencia. La experiencia les será también acreditada como trabajo voluntario por la Casa de la Juventud. La agrupación deportiva Ceuta está jugando su quinto amistoso de la pretemporada frente al Nadi Finidec, de la segunda división B de Marruecos. Se trata del tercer partido que el conjunto ceutí disputa en el Alfonso Murubé desde que el equipo echa a rodar a finales de julio. Un encuentro más de preparación de cara al debut liguero del próximo 27 de agosto en el que los de San Juan Ramón Martín jugarán a domicilio frente al Cádiz. En estos momentos el Ceuta va ganando 2-0 y está a punto de comenzar la segunda parte del partido. El ceutí Nacho Torres ha vuelto a recibir la llamada de la selección española de fútbol sala. El jugador juega actualmente en el Pozo Murcia y formará parte de la convocatoria del Combinado Sub-17 para la concentración que tendrá lugar entre el 20 y el 27 de este mes en Madrid. El futbolista ya acudió al Torneo Internacional de Portugal en donde España se midió a las selecciones de Holanda, Italia y Portugal. Y desde hoy se abre el plazo de matriculación para todos aquellos que quieran apuntarse a las actividades del ICD, unas actividades que darán comienzo a partir del 4 de septiembre. El Instituto Ceutí de Deportes abre el plazo de matriculación para los nuevos usuarios que quieran apuntarse en las diversas actividades que ofertan, que como cada año son... Para que no se me olvide ninguna, las voy a leer. Son dentro de escuelas deportivas, atletismo, deporte de montaña y escalada, equitación, esgrima, fútbol, gimnasia rítmica, multideportiva, natación, padel, piragüismo, taekwondo, tenis, triatlón, vela y water polo. Y para los adultos, bueno, pues más bien son actividades relacionadas con la salud de nuestros usuarios. Y podemos hablar de aerodans, actividades acuáticas deportivas, aquasalud, aquatic fitness, circuito easy line, gimnasia correctiva, gimnasia de mantenimiento, mantenimiento mayores, pilates y zumba. Actualmente hay 1.740 alumnos inscritos y esperan colgar el cartel de lleno superando las 2.800 plazas. Aún así, en caso de estar los cursos cubiertos, habrá una lista de espera por orden de llegada. Pretendemos alcanzar este número de plazas totales y esperamos que cuando empecemos en el mes de septiembre podamos cubrir todo ese número de plazas. No obstante, indicarle a los oyentes de Radio Televisión Ceuta que aunque los grupos estén cubiertos siempre mantenemos lista de espera, puesto que a lo largo del curso suele haber alumnos que se dan de baja y lo que hacemos desde el área de administración del Instituto Ceuta y de Deportes es ponernos en contacto con los alumnos de esa lista de espera. Las actividades acuáticas darán comienzo el 4 de septiembre, así como el día 15 el resto de los cursos. Un amplio abanico que abarca desde los más pequeños, donde pueden comenzar con natación, hasta ejercicios de mantenimiento para los más mayores. Unas actividades organizadas por la Consejería de Deporte y Turismo. Momento ahora de conocer ya las previsiones meteorológicas para los próximos dos días. Para mañana jueves tendremos un cielo completamente nublado con poca probabilidad de lluvia y con una temperatura que oscilará entre los 21 de mínima y los 27 grados de máxima. El viento soplará de levante. Y respecto al viernes, cielo con intervalos nubosos y alta probabilidad de lluvia, con máximas de 26 grados y mínimas de 21. El viento también soplará de levante. Y respecto a la farmacia de guardia, para la noche de hoy es Almagraba, en Avenida Martínez Catena, sin número. El número de la Cruz Roja hoy ha recaído en el 779, 779. Y bien, hasta aquí nuestro tiempo de información en la pública. Gracias por su compañía, un día más y que pasen muy buena noche. Hasta mañana. Adiós. 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 Gracias por ver el video.